No, mamá, o sea, no se escapa el frío porque deje la puerta del refri abierta, es más, el frío ni siquiera existe, lo que existe es el calor que entra en el refrigerador, o sea, eso todo el mundo lo sabe, todos nosotros después de nuestras primeras clases de termodinámica, ¿verdad? ¿Qué es el grado centígrado? ¿Centígrados? Centígrado, entonces cuando digo grado centígrado, pues sí, planasmo, normalmente lo que uno debe decir si estamos hablando de esa escala de temperatura es grados Celsius, entonces bueno, sorry, me equivoqué y gracias por quien me hizo la corrección. En el video pasado hicimos una pequeña revisión histórica de dónde sale la ingeniería química y por qué son importantes los fenómenos de transporte y llega al punto de hablar de tres expresiones de transferencia molecular. Hoy nos vamos a enfocar específicamente con qué pasa con los conceptos de temperatura, cómo se fueron construyendo un poquito y tenemos que llegar hasta hacer un ejemplo de cálculo sencillo de la ecuación de Fourier. Y bueno, llénanos un poco hacia atrás, un poco, en estos conceptos de temperatura y calor. Quizás los primeros que jugaron con esta idea conceptual fueron los griegos, que de hecho hicieron mecanismos que se movilizaban gracias a que un gas contenido, al estar a mayor temperatura cambiaba su volumen, entonces a partir de eso, pues echaban a nadar una maquinaria. Eventualmente hubo quien quiso tener una forma estandarizada de medir esta temperatura, esta propiedad de la materia. Inclusive creo que Galileo, Torricelli y Otto von Gerich llegaron a intentar tener termómetros basados en gases. El problema es que los gases son muy delicaditos, si los cambiamos de presión, entonces si te mueves de una ciudad a otra que están a alturas distintas, la presión atmosférica va a ser distinta y entonces, pues si estás jugando con la misma escala, quizás no te den resultados semejantes. Entonces, el primero que libró este problema fue Fahrenheit, que de hecho fue el primero que intentó hacer un termómetro utilizando un líquido. Y pues los parámetros que Galileo para su escala eran en la parte más baja, el fluido más frío que logró conseguir, que estaba como a menos 17 centígrados, una cosa así, que ese fue el cero de Fahrenheit. Y lo que él consideró 100 grados Fahrenheit, pues fue lo que él interpretó como la temperatura del cuerpo. Entonces, es un poquito fácil de recordar esto, es como 37.6, una cosa así, creo que tenía un poquito de fiebre. No sé, digo, es fácil de recordar porque usó un parámetro más o menos estándar, aunque según yo la temperatura del humano es como 36 y medio. Pero bueno, y pues no fue el único, una vez que él hizo su termómetro, no fue el único que trató de hacer sus propias escalas. Celsius, por su parte, escogió el agua a razonablemente una atmósfera de presión, que es al nivel del mar. Y pues para él el cero era el punto de fusión y los 100 Celsius, ya no voy a decir centígrados, era cuando se evaporaba. Y entonces tenemos, por un lado, quienes se pusieron a estudiar un poco las leyes de los gases ideales, Gay, Lussac, Boyle y todas estas personas importantes, que luego sus apellidos forman los nombres de las leyes que luego nosotros utilizamos. Y por el otro estaba Joseph Plack. La propuesta de él era precisamente distinguir entre lo que era temperatura y lo que era calor. Y este es un punto interesante porque él fue el que le puso el nombre de caloría a la caloría. ¿Qué es una caloría? Bueno, pues es la cantidad de energía o de calor que se requiere para cambiar un grado centígrado, un gramo de agua. Esto es interesante como definición porque se repite también en el sistema inglés. En el sistema inglés, un BTU es la cantidad de energía o de calor que se necesita para cambiar una libra de agua a un grado Fahrenheit. Entonces debería ser fácil de recordar. También aquí surge el concepto de calor sensible y calor latente. Estos deberían ser conceptos que se aprenden en física de prepa, pero por alguna razón creo que no todo el mundo los ve. Y bueno, el calor sensible se interpreta como la energía que permite que tu material cambie de temperatura, mientras que el calor latente también lo absorbe tu material, pero no hay un cambio de temperatura. Más bien se emplea en hacer un cambio de fase. Se emplea en que haya una reorganización a nivel atómico. Entonces, de tener una forma aleatoria, cuando se cede calor, por ejemplo, se puede formar una figura cristalina y solidificarse. También es interesante porque en esta época estaba la discusión entre qué era el calor. Entonces, había quienes lo interpretaban como la transferencia de energía, que es justo lo que estoy diciendo que proponía Black. Y había quienes decían que era una sustancia que llamaban el calor. Y bueno, pues, no sé si se sabe en la historia de Demócrito y Aristóteles sobre el átomo, pero pasó algo parecido. Con los griegos, pues había filósofos que se preguntaban cómo funcionaba todo. Y entonces Demócrito fue el que dijo, ah, pues la materia es indivisible. Y fue el que le dio el nombre de átomo, ¿no? Pero Aristóteles no estaba de acuerdo con eso. Aristóteles decía que eran cuatro elementos que se juntaban unos con otros. Y eso era lo que decía que tuviéramos toda la diversidad de sustancias. Esos cuatro elementos eran agua, tierra, fuego y aire. Pero pues Aristóteles era más popular. Entonces, en lugar de que nos apegaramos a la idea del átomo y profundizar quizás en ese análisis, pues nos quedamos así muchos años con la idea de que eran cuatro elementos y level éter y así, ¿no? Complicaciones. Idealmente, ya en la época reciente de la ciencia, pues usamos el método positivista y entonces estas cosas y estas discusiones ya deberían poderse resolver mejor. Pero bueno, el caso es que había estas dos corrientes, la del calorum y la de una transferencia de energía, que finalmente pues es lo que nosotros utilizamos, ¿no? Aquellos que pensaban que esto de la transferencia de calor era por una sustancia llamada calorum eran los que estaban haciendo calorímetros y pues hablaban de que el calorum se extraía en los fenómenos como la fricción. Entonces, pues hacían experimentos donde decían, ah, pues mira, es que si por ejemplo yo pongo un taladro y me pongo a perforar una superficie, le estoy extrayendo el calor, ¿no? Entonces se disipa calor. En el extremo opuesto comenzaban a aparecer formas que pretendían cuantificar algunos fenómenos y entonces, por ejemplo, aparece Bernoulli con el término de cinética que conocemos y que después vamos a analizar un poco más en la ecuación de Bernoulli, que es el de masa por velocidad al cuadrado. Pero pues este, como les decía, igual que Aristóteles y Demócrito, este concepto fue un poquito dejado de lado. Y bueno, tratando de apoyar los trabajos asociados con el calorum, de hecho, Fourier trata de elaborar, pues, la teoría de conducción de calor. Aquí el tema es que no teníamos muchas construcciones matemáticas para tratar de predecir o modelar. Entonces, finalmente, esta era una construcción empírica. Lo bonito de esta construcción empírica es que, bueno, finalmente esta ecuación nos lleva a retomar la idea de que el calor es una transmisión de energía y no precisamente que haya una sustancia adicional llamada calorum que se transfiere de un cuerpo a otro. Entonces, finalmente esto nos ayuda a que se reincorpore el concepto de Bernoulli y pues da un poco más de forma a los conceptos que tenemos entendidos de transferencia de energía y de conservación de energía. La ecuación de Fourier que les muestro es claramente más compleja que la del video anterior. Y bueno, esto tiene varias razones, ¿no? Este, ya veré en algún momento el balance general. El balance típico es lo que se genera, lo que se acumula en las entradas y las salidas, ¿no? Cuando hablamos nada más de transporte molecular, no estamos hablando de acumulación y generación. En este caso, este término nos ayuda a pensar que no es estado estacionario, entonces si habría una acumulación, quiere decir que estoy analizándolo en función de tiempo. Y en este momento no es lo que me quiero poner a decir. El punto es que Fourier fue súper chido porque de no existir ningún modelo, de manera solamente empírica, incorporó cómo se modelaba el cambio de temperatura en un objeto, no sólo en función del tiempo, sino también en función de su posición. Y además de que incorpora esta constante, que sí aparece en la ecuación que les mostré en el video pasado, que es la de conducción, trae un método matemático, que es el que utilizamos en muchos casos para resolver ecuaciones diferenciales, que son las series de Fourier. Creo que me acabo de equivocar. Esta parte de la ecuación de Bernoulli, en realidad, la aportó Leibniz. Bueno, afortunadamente, en las corrientes de pensamiento que ya existían, había una idea de la indestructibilidad del movimiento, que habían podido mostrar para cosas específicas, Huygens, no sé bien cómo se pronuncia, para el campo uniforme, Newton, para los campos gravitacionales, y Bernoulli estaba trabajando en la conservación de la energía mecánica, donde incluyó el término de Leibniz. Eso sí, está bien dicho, ahora sí. Eventualmente, aparece el principio de calor de Hess, que se asocia con estas teorías de conservación, porque lo que dice es que, y es importante para los ingenieros químicos, en el caso de las reacciones químicas, realmente no importa la ruta, el calor emitido o absorbido es siempre el mismo para los mismos reactantes, los mismos productos. Bueno, eso por un lado. Por el otro, seguía esta idea del calor, y en el proceso de tratar de demostrar todo esto, inclusive Sadi Carnot, que es famosísimo por sus procesos, y porque lo estudiamos mucho en termodinámica, estuvo trabajando con qué se podía obtener como una función, una función de la temperatura de los objetos fríos y calientes, que nos relacionara el trabajo y el calor. Y a lo que yo entiendo, sus primeras formulaciones no son del todo correctas, porque él estaba pensando en explicarlo todo en función de calor. Y bueno, cuando estudiamos los procesos de Carnot, en realidad los estudiamos pensando en la eficiencia y pensando en la entropía. Y aquí es donde ya hace sentido ahora sí toda la vida. Y bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Voy a dejar ese tema para la gente que sí sabe termodinámica. Pero al final de cuentas, el hecho de que apareciera el concepto de entropía en la termodinámica, con la segunda ley de la termodinámica, está asociado con el tema que estoy platicando, de la temperatura, porque gracias a eso surge también el concepto de la temperatura absoluta. ¿Y qué es esto? Pues es esta idea de que hay un punto en el cual no haber movimiento intermolecular y eso es en el ser absoluto. Y no vamos a encontrar algo más frío que eso. Así es como surgen entonces las escalas, no nada más con puntos arbitrarios, como Fahrenheit o Celsius, sino escalas que de hecho nos sirven para poder platicar de las leyes de los gases ideales. Y de hecho, en general, cuando estamos utilizando cálculos donde no estemos hablando de incrementos, sino realmente de propiedades de la materia en función de otras variables, siempre recurrimos a las temperaturas, ¡ay, casi se me olvida! Como bono adicional, deberían intentar, si es que no lo han hecho en alguna de sus clases, deberían intentar encontrar la demostración de cómo se convierte de centígrados a Fahrenheit. La verdad es que no está difícil, es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, toman los dos referentes que son, por ejemplo, pueden tomar la temperatura de fusión del agua en las dos escalas, centígrados y Fahrenheit, y la temperatura de ebullición del agua en las dos escalas, centígrados y Fahrenheit. Con eso tienen dos ecuaciones de la ecuación de la recta, Y es igual a MX más B, las sustituyen, las despejan y les da la fórmula de conversión que usan desde siempre, ¿no? Les presento el primer ejemplo numérico, es un ejemplo clásico en el que vamos a utilizar la ley de Fourier, y, bueno, típicamente nos dicen tengo un objeto en el cual hay un diferencial de temperatura, ya habíamos dicho que si no existe un diferencial de temperatura, no va a haber transferencia de calor, entonces, pues, tenemos dos extremos donde hay una temperatura distinta para que haya una fuerza impulsora, a veces le llaman fuerza motriz, aunque no es como que se mueva algo mecánico, pero bueno, así le llaman a veces, por lo general nos dicen que hay ciertos, ciertas dimensiones de nuestro objeto que están aisladas térmicamente, en este caso eso significa las rayitas verdes que creo que casi no se ven, pero eso significa aislamiento térmico, y esto es lo que nos dice, nos está acotando para que podamos utilizar una expresión unidireccional, entonces, solamente hay transferencia de calor en una dirección, en la dirección que yo llamé arbitrariamente X, también arbitrariamente yo le pongo el origen, yo puse que el origen de mi X estaba de este lado, y entonces, la transferencia de calor, pues, obviamente que va del caliente al frío, y no al revés, como en el caso de los referís, quiere decir que mi transferencia de calor va a tener una dirección siguiendo el crecimiento de X, esto es algo que yo decidí, pude haberlo colocado de manera opuesta, y bueno, de la dirección nos ocuparemos un poquito más adelante, pero para eso sirve este signo de X. Normalmente, una de dos, nos preguntan cuál es el flux de calor, o nos preguntan cuál es la propiedad la constante de transferencia particular del fenómeno de lo que estamos hablando, aquí nos están dando la conductividad, esta acá, es conductividad, es la conductividad de mi material, es un dato conocido, todo el sistema internacional, porque no quiero hacer conversiones, básicamente, se las pueden dar en cualquier cosa. Ahora, conceptos, el flux de calor, que es la pregunta en este problema, puede que no sea un término con el que estemos familiarizados, un término con el que sí estamos familiarizados es el de flujo, entonces, yo por ejemplo, les puedo preguntar en una estación de tren ligero, que se inunda, por ejemplo, cuánta gente pasa, entra o sale en una hora, bueno, pues basta con que tengas alguien, alguna forma de contador, un individuo o un aparato y te dirán, no, pues entraron 50 personas en una hora, salieron 30 personas en una hora, por ejemplo, eso es decir, podemos hablar de flujos en otro tipo de cantidades, por ejemplo, podemos hablar de flujo másico, cuántos kilogramos por segundo pasan en una tubería y el ejemplo clásico de las tuberías que es el flujo volumétrico, ¿cómo medimos el flujo volumétrico? pues decimos que son tantos litros por segundo, tantos metros cúbicos por segundo, etcétera, ¿no? Ese concepto está más fácil de asociar, cuando de plano no tienes algo con que medir flujos, pues mínimo pones una cubeta y la pesas, ¿no? Entonces haces las conversiones entre masa y volumen y ya está. En fin, el flujo entre un área, cuando hacemos referencia a un área, es el área a través de la cual sucede esto, ¿no? Este flujo sobre área me da lo que yo llamo flux y esta área en el caso de lo que decía de la estación de trenes, de tren ligero, pues yo por ejemplo podría tener interés en qué sucede exactamente en la puerta, ¿no? Porque es un área restringida, quizás es el área más chiquita por la que tiene que pasar la gente, entonces pues le saco el área a mi puerta que es un rectángulo o así por la altura, ah, pues son 50 pelados por segundo por metro cuadrado, ¿no? Ya, listo, ese es el flux. Si estoy hablando de flux másico, pues serán kilogramos sobre metros cuadrados segundos si es flujo volumétrico, pues pueden ser litros sobre metro cuadrado segundo, etcétera, ¿no? El punto es que es el flujo que ya conocemos sobre el área específica en el que estamos diciendo que tenemos la transferencia de nuestra propiedad. En este caso, pues yo estoy diciendo arbitrariamente que esta es una barra, no sé, rectangular y entonces yo tendría que ver esta cara de mi barra, pues, si estoy diciendo que es rectangular quizás sea un rectángulo, entonces tendría que conocer el área. Si me interesa ahora poder hacer conversiones entre flux y flujo, ¿no? Pero directamente esta fórmula, esta ley y las otras dos que mencioné en el video pasado, esta expresión de este lado me da un flux y si no me creen pueden comprobar las unidades. Este sería un buen momento para que le pongan pausa al video y ustedes traten de resolver numéricamente esto de aquí antes de que yo les dé la solución. Bueno, espero que ya hayan intentado resolverlo ustedes solitos y aquí vamos, ¿no? Bueno, pues yo no les dije realmente nada, no les dió información, este, entonces, puede ser que hayan tomado este camino o puede ser que se hayan complicado la vida buscando otra cosa. Yo nunca les dije que el flux era constante, es algo que he omitido intencionalmente en este video, pero sí es una constante. Como es una constante, no está, no depende de X ni depende de la temperatura, por lo tanto, puedo hacer justamente esto que hice, este diferencial pasa de este lado y hacemos la integral. La integral me permite solamente tener, reintegrar las temperaturas y las distancias. Esto hace que sea muy simple y de hecho en algunas ocasiones la fórmula ya ni siquiera la muestran con esta forma, la muestran directamente con esta expresión de acá, que es el delta de temperaturas entre el delta de la distancia. Pero bueno, formalmente pues es esto, esto lo pasamos dividiendo para que quede despejado nada más el flux, es típicamente lo que hacemos. De este renglón a este renglón es una simple sustitución con quizás un poco de maña y también es intencional. Bueno, pues aquí dijimos que va la K, que es la constante de conductividad de mi material. El delta T yo lo puse en Celsius aunque mi K de conductividad está en Kelvin y me podrían decir que es un error decir que estas unidades simplemente se cancelan unas con otras, porque claramente un Celsius es distinto a un Kelvin pero el hecho de que esté en este denominador y el hecho más importante de que estemos hablando de una ley en la cual tenemos un delta o un incremento lo que me hace analizar es en realidad los incrementos de un grado Kelvin que no se dice grado de un Kelvin respecto al incremento de un Celsius y los incrementos entre esas dos escalas son idénticos debido a esa peculiaridad es que yo hago este salvajismo de eliminar Kelvin con Celsius lo correcto tendría que ser que a este 0 yo le agregue 273.15 y a este 300 yo le agregue 273.15 pero bueno la verdad es que los voy a restar entonces me da lo mismo si se los agrego ambos o si no lo hago entonces por simplicidad numérica me queda 300 entre 2 o 150 por la K y ya queda resuelto mi problema ¿en qué unidades termina esto? pues son watts sobre metro cuadrado este es flujo de calor el watt y el metro cuadrado es el área el área transversal por la cual está fluyendo mi calor ahora notarán que el signo final me queda positivo y eso quiere decir lo que yo interpreto de este signo es que cuando crece X también en esa dirección avanza el flujo de calor el flujo de calor va de 300 a 0 y eso es perfectamente lógico eso es exactamente lo que yo quería que se interpretara con este modelo les sugiero les propongo que hagan este mismo ejemplo pero con la inversión de la posición de X eso que va a significar pues que van a cambiar también las posiciones de las etiquetas y bueno va a cambiar un poco la forma en que se ve esta sustitución pero al final de cuentas lo importante es la interpretación de ese signo cuando hagan este cambio lo que les debe decir es que el flux de calor va a ir en una dirección que físicamente tendrá que ser la misma porque a los cuerpos físicos no les importan nuestras matemáticas o nuestros errores numéricos o de signos lo que sea pero el crecimiento de X va a ser opuesto por lo tanto este signo de aquí les tiene que dar negativo y bueno la otra cosa que podrían hacer este para jugar un poco con el ejemplo es además de obtener el flux bueno pues supónganle una dimensión pequeñita a esta área pequeñita porque pues para simplificar el hecho de que es una transferencia de calor unidireccional y bueno pues obtengan el flujo ¿no? espero que los conceptos de esto sean más o menos claros realmente esta es la parte importante de este video primero que identifiquen que este tipo de problemas no nos va a preguntar tiempo la pregunta no es en cuánto tiempo esto llega a 0 centígrados mientras este sea a 300 esto son esto es una fotografía esto es una fotografía de nuestro sistema donde de este lado hay 300 centígrados y de este lado hay 0 o es un estado estacionario en el cual no va a cambiar con respecto al tiempo como se está comportando ¿sí? este entonces para este tipo de problemas podemos utilizar esta expresión la otra cosa es hago énfasis es una transferencia de calor unidireccional insisto me pudieron haber dado este dato y preguntarme cuál es la propiedad del material de hecho no es raro hacer este tipo de experimentos quizás lo que hago para saber cuál es la constante de conductividad de un material es que lo pongo en serie ya veremos problemas en serie y cómo se comporta otro de los materiales si lo conozco si conozco el flux de calor y bueno mi incógnita hagan de cuenta que esto es un dato y mi incógnita sería la K entonces eso es algo que también se hace es útil y es importante para poder nosotros hacer predicciones de cómo se va a comportar quizás un material nuevo o un material al cual le haga yo variantes en grosor o cosas por el estilo bueno espero que esto les haya sido útil no sé supongo que los próximos videos serán los análogos para momentum y para más supongo que si hay algún tema en particular que quieren que agregue a estas explicaciones que son básicamente de fenómenos de transporte me lo pueden sugerir me pueden recomendar inclusive que leer si tienen alguna bibliografía específica o alguna nota cultural interesante sobre el tema pues es bienvenida así como comentarios regaños y correcciones bueno gracias muy rápidamente se las muestro nuestras dos equivalencias el punto de fusión el punto de ebullición en Fahrenheit en Celsius 32 corresponde a 0 Celsius 212 corresponde a 100 Celsius tomamos una ecuación de la recta y es igual a mx más b m siendo la pendiente b siendo el intercepto entonces cualquier temperatura Fahrenheit para poder utilizar esta ecuación de la recta decimos que el crecimiento es homogéneo en ambos casos es decir que las dos escalas son homogéneas y si dos escalas son homogéneas y las dos escalas son rectas entonces puedo construir una tercera ecuación en la cual las esté sumando en la cual que me interprete el comportamiento de ambas no sé hablar pero ustedes me entienden en fin entonces sustituimos valores para 212 que es 100 y para 32 que es 0 de aquí despejamos fácilmente este término se elimina entonces mi intercepto es 32 sustituimos el intercepto despejamos la pendiente y me queda 1.8 de aquí sale la ecuación clásica de sustitución de traducción se me ha olvidado la palabra de conversión de centígrados o de celsius a firehead todo lo del y ś